Bueno, yo había venido a hablar de los acuerdos, señor alcalde. Ya, señor alcalde o portavoz, ¿qué tiene que ver el legado con los acuerdos? El legado que ha estado mencionando, el legado del año... ¿Qué tendrá que ver las medidas que se tomaron hace cuatro años? ¿Qué tiene que ver? Es que lo ha mencionado. Ha hecho un mejunje, un ágil y mojilis absolutamente de todo para no contestarnos. Y además de todo esto, tiene usted una piel finísima. Cualquier cosa le afecta mucho, pero claro, esa piel fina no se traduce en transparencia, no se traduce en información. No tenemos la información que usted tiene. Tendremos que basarnos en la información que nos llega, la que podemos... Que por cierto, este ayuntamiento y este equipo de gobierno tiene bastante déficit en la información que se nos puede transmitir y que se puede encabar. ¿Perdone? Vale. Quería decirle también una cuestión, señor alcalde. Es curioso que yo no puedo hablar de la presidenta, ni podemos referirnos al gobierno de la Comunidad de Madrid y usted puede hablar todo el que... Claro, como es el portavoz. Usted sí. Usted sí tiene derecho porque es el portavoz. Claro. Claro, me parece bien. Y además puede hacerlo cada vez que quiera. Y además puede ser intérprete y traductor, que además la necesita, la necesita usted, la presidenta de Madrid, para que le interprete, trabuzca, para que alguna vez entendamos algo, para alabarle, para darle la enhorabuena por responder preguntas. Todas esas cosas. Me parece increíble. Le decía... Increíble, sí. Lo que está haciendo, sí. Cada vez es menos alcalde de Madrid y cada vez es más portavoz. Cada vez es menos alcalde solamente de un partido político. Se ha quedado en lo mínimo. Solamente representa un partido político, no representa a los ciudadanos de Madrid. Tiene un cambio radical. Tiene un cambio radical. En su relación con la oposición. En su relación con su socio de gobierno. En su relación clarísimamente también. Porque yo iba a decir, no, siguen opinando lo mismo. Bueno, ya lo veremos. Pero también tiene un cambio de relación. Pero es que tiene un cambio de relación hasta con su partido. Hasta con dirigentes de su partido. Claro, están preocupadísimos. Porque usted está arrimándose de lo que se arrima, de lo que se anima. Es verdad, es verdad. Hay muchos dirigentes de su partido. No solamente lo que están al mando. No solo los están al mando. Hay muchos. Pues bien, ha conseguido no tener buena relación con nadie. Gracias, señor presidente. De mí, tanto los compañeros como los adversarios dicen habitualmente que nunca dejo nada sin contestar. Usted lo ha conseguido, señor Hernández. Esto último del inglés y el español, no puedo contestarlo. Lo reconozco en que no puedo contestar a esto último. Que sin lugar a dudas es una preocupación muy de los madrileños, además. Muy, muy de los madrileños en estos momentos. Y además, teniendo en cuenta que al final Madrid no es una capital global en el mundo, pues tampoco vamos aquí a encerrarnos excesivamente. Pero bueno, señor Hernández, por decirle, porque decía usted, que ya no me llevo bien ni con mis compañeros de gobierno, ni con mis concejales, ni con el señor Ortega, ni con ustedes, ni con dirigentes de mi partido, que están muy preocupados conmigo. Yo diría que quien está preocupado con usted es el Partido Socialista de Madrid. Si le digo la verdad, yo creo que quien está preocupado con su labor de oposición es el Partido Socialista de Madrid. Y además le digo una cosa, Madrid, señor Hernández, es que mire, tiene 21 distritos, 131 barrios. Madrid no empieza ni acaba en el despacho de Iván Redondo en Moncloa, que es donde empezó su candidatura. Entonces Madrid no empieza ni acaba en el despacho de Moncloa. Yo le digo de verdad que recorra usted los 21 distritos y los 131 barrios de la ciudad de Madrid. Ah, me dice, me dice, no, es que además, ¿con qué están ejecutando ustedes todo esto? Bueno, pues mire, es que en medio de una pandemia, con un confinamiento como el que hemos tenido, hemos ejecutado en septiembre, al mes de septiembre, un 6% más de presupuesto de lo que se ejecutó en el año 2019, que es año electoral y todo el mundo también sabe que es complicado. Pero en peores circunstancias, que el año 2019 ya hemos ejecutado un 6% más, señor Hernández, de lo que es el presupuesto. Pero yo, de verdad, le digo, preocúpese usted por lo que piensa de usted en el Partido Socialista de Madrid y la labor de oposición que usted está llevando a cabo, porque ahí sí que hay un run-run, que a ver cuál es el paracaidista que nos envían en el 23, que es una táctica muy del PSOE en Madrid, a ver qué paracaidista nos envían en el 23, porque las posibilidades de que usted repita de candidato son escasas. Dice el señor Ortega, pues sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en la rendición de cuentas y, como podrá usted comprobar, cada vez que se nos pregunta, cada vez que se nos plantea en pleno o en comisión, incluso en el debate sobre el estado de la ansiedad, sin necesidad de que se me plantearan la ejecución de los acuerdos de la Villa, fue una cuestión que planteé yo. Gracias. 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 Gracias.